Primero hay un bono demográfico al nivel global, con una población de 1.800 millones de jóvenes, el mundo tiene la generación más grande de jóvenes en la historia. 9 de 10 jóvenes en el mundo viven en países en los que el PNUD trabaja, que se tienen que enfrentar con problemas de desarrollo bastante complejos. Y en muchos de estos países, hasta el 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Entonces, creo que la cuestión demográfica es clara. Segundo, el empoderamiento de los jóvenes es asunto de derechos humanos y un imperativo democrático. Los jóvenes siguen haciendo frente a un amplio abanico de desafíos relacionados con el desarrollo, así como estereótipos negativos con respeto a su edad, con respeto a su experiencia, con respeto a sus capacidades. Y muchos jóvenes también continúan siendo víctimas de discriminación, represión, diversas amenazas. Y hemos visto que básicamente empeoró la situación global también durante el COVID, en particular para jóvenes activistas durante la pandemia, en conexión con medidas restrictivas, etcétera. Entonces, es fundamental empezar por reconocer el papel de los jóvenes y fomentar su participación significativa en la toma de decisión, en el ámbito climático y en todos los ámbitos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Inclusive la promoción de los derechos humanos, la construcción de una solidaridad intergeneracional y realmente acciones que permitan una verdadera rendición de cuentas. El tercer punto es que es súper importante reconocer también que la juventud juega un papel positivo y que involucrar a los jóvenes es también una cuestión de eficacia y de impacto, de resultados. Muchos jóvenes ya toman la palabra, ya se organizan, contribuyen al cambio a través de ideas nuevas, soluciones innovadoras, denunciando injusticias, pidiendo mayor ambición, participando al diseño y la implementación de proyectos. Entonces, escuchar a los jóvenes y facilitar su participación también hace que las políticas públicas sean más relevantes, más incluyentes, más responsivas.